Música Abre paso dale, súbete a mi nave Si quieres volar, te voy a llevar A donde nadie llega, a otro planeta En un viaje espacial Eh, eh, no tienes que temer Eh, eh, no vas a caer Pues a donde vas, allá no hay gravedad Y ahora, dentro nosotros y ahora salsa Muérdate al ritmo, bajo aritito Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí We got everything we need Ven con nosotros y ahora salsa Muérdate al ritmo, bajo aritito Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí We got everything we need Ven aquí y ahora salsa Ya libérate Ves te está gustando Sigue bailando Hasta el amanecer Para disfrutar Está todo listo Sigue mi ritmo Y déjate llevar Eh, eh, no tienes que temer Eh, eh, no vas a caer Pues a donde vas, allá no hay gravedad Y ahora, ven con nosotros y ahora salta Y ahora, ven con nosotros y ahora salsa Muérdate al ritmo, bajo aritito Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí We got everything we need Ven con nosotros y ahora salsa Muérdate al ritmo, bajo aritito Ven con nosotros y ahora salta Ven con nosotros y ahora salta La fiesta ya está aquí We got everything we need Ven aquí y ahora salsa Más, atrás, ven aquí which kind of servicios que nos campanella Quítas Guérdate Que nos campanella Tu Quítas No Ca ..